Wow, Ángel comiéndose su pescado. Me estás dando un arponazo. No. 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 No, no. No, ¿qué? Entonces yo me lo como. No. Yo me lo como. No. 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 Enséñale, mamá, qué bonito comes el pescado. No, no. Están escuchándola. Mamá. Gracias, te estoy escuchando. No, no. Están escuchando. Andale, eso dile a mamá y enséñale cómo te metes el bocado. Wow. Que mamá vea cómo te comes el pescadito. que sabe volando. Se está volando. El pescado volado. El pescado volado. Mamá, se cayó. Se me cayó mi pescadito, mamá. Aquí, mira. Ahí está. Así, no, mira. Ángel. Ángel, mira. ¿Quieres un cuchillo? Así, mira. Ángel, déjame. Mira, así. Lo cortas así, mira. Uy, dile a mamá que ya te comiste el pescado. Sí, mamá. Ya. Tu mamá va a decir, ay, qué bonito come, Ángel. Y tú le vas a decir, sí, mamá, como muy bonito. ¿Cómo le vas a decir a mami? Mira, mami. Cómame, como el pescado. Dile, mamá, cómo está rico. Digo, cómo está rico. ¿Cómo está el pescado? ¿Rico o feo? Eso. ¿Quién se va a cagar todo el pescado? No, no se apura. Y mítela, mamá. Así, mítela. Ten, mamá. Mira, así. Ay. Dile, ten, mamá. Sí, mamá. No, 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 mamá. Ya está comiendo. Uy, ya comió, mamá, pescado. Digo, quitomate. Guau. Y Ángel se comió el quitomate. Guau. Y el aguacate. Dale a mamá aguacate. Aquí está. Dale a mamá aguacate. Ay, mi, 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 mi. Uy, qué rico aguacate. Bueno, dile adiós a mamá. Adiós, mamá. Es duro, es buena. Está muy buena. Muy buena. Seguís comiendo pescado.